Estamos contentos de que en el Partido de la Costa estamos en fase 5, pero contarles que aún no han comenzado las actividades. Si bien nosotros, la Comisión Directiva, un grupo reducido de personas, seguimos viniendo cada 15 días o una vez por semana, si es necesario, para seguir con las tareas administrativas, aún no estamos trabajando. Y lo que sí queremos dejar en claro es que, sobre todo, una persona que colabora todo el año con nosotros, que es el Expreso Moravito, quien nos trae la materia prima para realizar las bolsas. Cuando fue autorizado a hacerse los viajes, continuó trayendo los pedidos y venimos nosotros al taller y los recibimos. Esa es una tarea muy importante que ellos realizan y que queremos dejar un agradecimiento para ellos. Veremos el protocolo que se va a impartir para esa tarea, pero realmente nosotros creeríamos que no sería un ingreso total de todas las personas, de los operarios y las personas que trabajan, porque en total sumamos más de 20. Entonces, veremos cómo se va a realizar en el momento en que se pueda. La necesidad que teníamos nosotros era abrir de a poquito, empezar con un protocolo chiquito, porque particularmente hay entre 4 o 5 casos que lo están necesitando y lo están notando en su salud, sobre todo. El cupo de este taller es para 20 operarios con capacidades diferentes y realizan diferentes actividades, como la confección de bolsas, tejido artesanal, carpintería artesanal y otras artesanías en general y huerta. Quiero agradecer a la comunidad que sigue colaborando con sus donaciones y que nos acompañan siempre y que también la situación económica se nos ve afectada. Y sobre todo lo que más nos preocupa es la necesidad de los operarios de volver, aunque sea de a poco y de muy pocas personas, ver cómo organizarlo, veremos cuánto esto antes sea posible, mejor va a ser.